Es fin de semana de final nacional y bueno, una de las informaciones es el veto al estadio Alejandro Morera Soto con un juego. El tribunal disciplinario indicó que este castigo se dio por el lanzamiento de objetos peligrosos por parte de la afición al terreno de juego. Eso sí, mucha atención porque si hay gran final, los manudos tendrán que buscar una sede alterna. Aparte del veto al estadio Alejandro Morera Soto, también se dieron las sanciones de David Guzmán por tres partidos, Gerald Taylor con dos juegos y Kevin Chamorro con un partido.